Hola a todos, yo soy James del Viveroma y Suculenta y en este video quiero enseñarles como tratar una suculenta cuando llega a nuestros hogares, llega desde el cultivo, desde el vivero, desde la casa de un amigo, esto es muy importante porque porque las suculentas se comportan diferente, depende del lugar, depende del sustrato y de los cuidados que le demos cada persona, entonces debemos tratar las suculentas de una forma que la podemos adaptar a como es en nuestros hogares, entonces empecemos para que nos demos un ejemplo de lo que vamos a hacer con las plantas voy a tomar como ejemplo una suculenta, vamos a hacer todo el proceso desde que llevemos estas suculentas desde acá desde la zona de ventas, que ya viene de la zona de cultivos a la zona de ventas y luego la vamos a pasar a nuestra colección, entonces voy a hacer todo el proceso de cómo cuidar esta planta, de cómo la vamos a limpiar, cómo vamos a tomar todos los cuidados para que si esta planta está enferma no enferme a las demás o que si las demás se están enfermando la enfermen a ella, también tener los cuidados los cuidados correspondientes con el sustrato, para qué, para que no vaya a afectar esta planta, empecemos un factor extremadamente importante el cual debemos tener en cuenta es si nos vamos a llevar para nuestros hogares insecticidas o fungicidas, ¿por qué? porque en estas plantas nuevas que vamos a adquirir pueden ir cualquiera de esos dos vectores que puede afectar la vida de nuestras plantas a largo plazo, entonces si tenemos palomilla, cochinilla o cualquier plaga, incluso hormigas debemos usar insecticidas, si vemos como manchas grises sobre las hojas, manchas negras, que las hojas empiezan como a secar y no entienden muy bien por qué, pueden llegar a ser hongos, entonces debemos controlar estos factores, ¿para qué? para que no afecten la vida de nuestras plantas y podamos disfrutar de ellas muchos años. Un factor en extremo importante es escoger un muy buen sustrato para nuestra nueva planta, ¿por qué? Muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestras plantas tanto con plagas como con hongos son a través del sustrato, muchas veces en los sustratos hay nematodos, insectos, los huevos de esas plagas que nos van a hacer daños, las cepas de los hongos que nos van a colinizar nuestras plantas, entonces es muy importante la lección de un buen sustrato y siempre enfatizo mucho en este punto y creo, espero que se les quede grabado, y es que siempre pidan que si el sustrato es pasado por caldera, esa es la única forma de ustedes cerciorarse de que el sustrato está desinfectado y de que no va a afectar nuestras plantas con insectos o hongos, entonces eso es primordial y espero que lo tengan en cuenta. Otro factor sumamente importante es la matera, ¿por qué? porque eso puede incidir mucho en la retención de humedad en nuestra planta, primero que la matera tenga un buen huequito, un buen drenaje para que no se nos vaya a estancar el agua, eso puede ocasionar muchos problemas de raíces y créanme, el bienestar de nuestras plantas depende de la calidad de las raíces, siempre las raíces va a ser lo más primordial que debemos cuidar en nuestras plantas para que estén hermosas. Otro consejo a tener en cuenta es que la matera esté nueva o que si la van a reutilizar de otra planta, la desinfecten, yo acá lo que hago es cuando ya las materas las paso de una planta para otra, de la olviden las materas con cloro, las desinfecto y las dejo un par de días al sol, ¿para qué? para matar todos esos patógenos que puedan afectar esa nueva planta que vamos a sembrar, porque recuerden que estamos haciendo una inversión no solamente en dinero sino también en tiempo y que nosotros realmente esperamos y deseamos que esa planta crezca espectacular, así que tengan mucho cuidado con estos factores. De nuevo voy a enfatizar en un punto que para mí resulta realmente importante y es el uso de la cascarilla en las suculentas de producción, ¿por qué? La cascarilla presenta unos factores de crecimiento súper buenos para las plantas, realmente crecen muy bien, crecen súper rápido, pero las hace más propensas a hongos y a plagas ya que tiene cierto nivel de descomposición, por eso insisto tanto, que tengan un sustrato mineral que ayude mucho al drenaje, al intercambio cationico que es algo que les tengo que explicar más adelante y realmente mejora mucho el crecimiento y los cuidados de nuestras plantas, los vuelven más fácil. Entonces, sí pueden tener las plantas con cascarilla pero deben tener más, deben aumentar un poco los cuidados con hongos e insectos y sí, pueden crecer, pueden estar a la intemperie pero lo mejor es que si van a usar cascarilla sea debajo de un plástico, bajo techo o en un lugar donde ustedes puedan controlar los factores como el riego que realmente es un factor sumamente importante a la hora de cuidar nuestras plantas. Otro factor supremamente importante para nuestras plantas es preguntarle a la persona que las está cuidando antes qué tanto riego le está dando a la planta, ¿por qué? Porque las plantas sí se acostumbran a un riego, sí se acostumbran a que pueda ser mucho riego o a que exactamente sea una vez por semana, si nos salimos de lo que la planta está acostumbrada la podemos llegar a afectar si lo hacemos de golpe, ¿por qué? Si la planta está acostumbrada a mucho riego y le damos completamente la ausencia al riego o lo regamos como nuestras plantas cada 15 días, cada semana como nosotros estemos acostumbrados a regar la afectaremos, porque esto influye directamente en el cuidado que nosotros le vamos a dar a nuestra planta, ¿para qué? para que tenga un gran cuidado, yo acá por ejemplo se riega con la lluvia o si digamos más de cuatro días no les ha caído agua, yo la riego manualmente, ¿por qué? porque acá reciben el sol directo y eso es un factor súper importante, si la planta no recibe sol directo y no se alcanza a secar, eso puede ser un factor que la pudra, ¿por qué? si la tenemos en interior y aún así regamos una vez cada cuatro días vamos a afectar nuestra planta, ¿y por qué se pudra en nuestra suculenta? porque no dejamos secar correctamente el sustrato, ¿por qué? son plantas muy carlosas que advergan demasiada agua, ustedes por ejemplo pueden ver que el árbol se seca y queda toda su madera formando su estructura, las suculentas no, son súper carlosas, nada más es una estructura que cubre el agua, que la contiene y si le damos demasiada agua eso la va a afectar, ellas no están preparadas para recibir ese exceso de agua solamente para almacenarla, porque son de lugares muy desérticos, quieren advergar mucha agua y el exceso de agua las va a dañar, entonces debemos esperar que la planta nos muestre que ya necesita riego, se arruga un poco, se agacha un poquito y ahí debemos regar muy bien nuestra planta, incluso cuando ya le cogamos el tiro de que a la semana ya empieza a mostrar que necesita riego, entonces ¿qué hacemos? lo pasamos para un día antes y ya sabemos que a los 7 días se seca, entonces a los 6 días la vamos a secar, porque ya sabemos que al séptimo día nos va a mostrar factores de que ya necesita agua y eso tampoco es bueno, pero si nos ayuda a entender que tanta agua requiere la planta por el sustrato que tenemos, entonces ya los 7 días muestra que ya quiere agua, a los 6 días podemos regar y eso es espectacular, no vayan a pulverizar las plantas, yo no aconsejo eso, no con las suculentas, yo aconsejo riegos profundos que se rieguen el sustrato, pero especiados, que correctamente se hagan bien, entonces sigamos con el siguiente consejo. Algo práctico que debemos hacer para evitar problemas es quitarle las partes feas a la planta, por ejemplo yo ayudándome de unas pinzas le voy a remover las hojas de la planta que no veo en buen estado y si hagamos, por ejemplo, vamos a hacerse un buen esta zona, esta planta yo veo que tiene como en esta hoja como una cicatriz o puede ser una mancha y un hongo, esa hoja se la va a remover, ¿por qué? porque puede ser una cepa que afecte a la planta, entonces vamos a remover esta hoja y vamos a remover las hojas que no estén en buenas condiciones, como por ejemplo esta hojita seca, que pueden ser factores que afecten nuestras plantas, entonces mucho cuidado, voy a tomar esta hoja desde la base, la voy a mover hacia un lado y la voy a retirar de la planta, voy a mover aquí, retire la hoja, específicamente esta no la voy a dejar para reproducción, ¿por qué? porque se afecta un poco la punta y porque no me gusta esa mancha que tiene, puede ser algo nuevo, eso es primordial, quitemos todas las hojas malas, limpiemos todas las partes que estén en mal estado de nuestra planta para que en un futuro nos evitemos problemas y si creemos que la suculenta pueda estar mal de raíces, decapitar y poner en un sustrato de germinación para que la planta se ponga espectacular, les voy a enseñar cómo decapitar una suculenta y yo en esta lo voy a hacer realmente por tres razones, porque veo que la raíz desde abajo está un poco oscura, entonces me preocupa que de pronto se esté pudriendo esta planta porque les quiero enseñar a ustedes y porque la quiero reproducir, ¿por qué? porque no es una planta común, quiero reproducirla para poder tenerla para mis clientes, entonces me voy a ayudar de un nylon, voy a sujetar la planta, voy a dar unas hojas en la parte de abajo, voy a pasar el nylon por encima de las últimas hojas y voy a darle una vuelta, la voy a sujetar porque esa vuelta que le di es para hacer el corte, sujeto la otra parte del nylon y tiro, ya voy, que así en el aire es un poco difícil, así tirando vamos a decapitar nuestra suculenta, esta parte de abajo lo más probable es que se llene de hijos y esa parte de arriba la voy a dejar para la reproducción, para la colección mía, entonces voy a quitarle esa hojita que se dañó porque se me cayó, disculpen y voy a quitarle la vara floral porque le puede restar fuerza a la planta, ¿para qué? para que saque nuevas raíces y vamos a usar para que la planta en raíces, germiturba en la parte de arriba del sustrato que es un sustrato que yo tengo, ya se los voy a mostrar, esta sería la germiturba que es un sustrato ideal para generar raíces, ya les voy a mostrar cómo se usa, vamos a sembrar esta planta, la vamos a poner en la colección, les voy a mostrar más adelante que se va a poner espectacular. Bueno, entonces les voy a enseñar cómo sembrar una planta decapitar, entonces primero vamos a agregar el sustrato que yo escogí para esta suculenta, es un sustrato realmente bastante mineral, el cual nos va a ayudar, como les comentaba, a evitar muchos problemas con ongos, muchos problemas con plagas, este sustrato fue pasado por caldera, entonces realmente confío en él, que no vaya a tener ningún problema con mis plantas, recuerden que todos estos sustratos los pueden conseguir aquí en el vidroma y suculenta, el sustrato de germinación también es súper bueno y también lo pueden conseguir acá con nosotros, entonces vamos a poner sustrato en nuestra matera, hasta donde la vayamos a usar, vamos a poner un poco de germiturba en la parte superior, ¿para qué? para que la planta, ¿para qué? para que la planta en donde vaya a sacar las raíces estén más en contacto con la germiturba, que es un sustrato el cual es más suave, contiene más hormonas y ya viene preparado para ayudar a enraizar la planta y que ésta desarrolle su sistema radicular más rápidamente y que así mismo se pueda alimentar del sustrato que está abajo más rápidamente, yo acá acompañando esta planta le voy a poner la vara floral que muchas veces esta parte enraiza y desde desde acá, desde donde podemos sacar también a veces algunos hijos para regalar o para vender, entonces ya les muestro cómo queda mi colección. Una parte importante es echarle un poco de azufre, donde nosotros hicimos los cortes, esto nos ayudará a evitar problemas con hongos y a tener unas plantas más saludables. Listo, entonces para finalizar el video realmente espero que pongan en práctica estos consejos, que los usen con sus plantas y que ahora que vayan a los viveros tengan en cuenta estos factores, que miren muy bien las plantas, que sobre todo la salud, más que sean raras, la salud nos va a evitar muchos problemas, muchos dolores de cabeza y lo que realmente nosotros queremos como coleccionistas y amantes a las plantas es disfrutar de nuestras plantas, no que nos estén dando problemas o que estemos teniendo una cantidad de no, que se me está muriendo, no, 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 buscar plantas saludables, entender sus cuidados y que se pongan hermosas. Entonces quisiera decirles que se pasen por nuestro Instagram, ahí vamos publicando todas las plantas que tenemos nuevas para ustedes, nuevo contenido, si tenemos algunas suculentas exóticas, algunas plantas exóticas, se los iré poniendo en las historias, en el feed iremos publicando mucho contenido y que se suscriban. Realmente muchas personas están viendo nuestros videos y eso me pone súper feliz, pero no muchas personas se están suscribiendo, entonces realmente espero que se suscriban, ¿para qué? para yo animarme a hacer más videos, enseñarles más cómo cuidar nuestras plantas y entender todos estos misterios que abrega el mundo de los vivers. Entonces, hasta luego y nos vemos en un próximo video.